¿Qué tal queridos amigos de Pesca con Suerte? Hoy nos encontramos ya grabando un nuevo contenido después de un largo tiempo que no veníamos a grabar pero vamos a grabar algo nuevo hoy día vamos a estar en búsqueda de un roedor que habita estas lagunas como también lagos, ríos a lo largo de nuestro querido país incluso también en otros países también hay estamos hablando nada más y nada menos que del coipo una especie protegida, prohibida su casa cuesta encontrarlo pero hoy vamos a hacer lo posible de tenerles algún lindo video, alguna linda captura en foto de este lindo roedor llamado coipo y bueno, acompáñenos en esta travesía, en este nuevo video y también apóyenos ahí suscribiéndose para llegar a la meta de los mil suscriptores y bueno, de esta manera comenzamos por aquí acaba de haber un coipo vamos a ver si sale por ahí anda debajo de la rama y parece que va hacia abajo, no viene para arriba si, se tiró hacia abajo vi que andaban unos coipos más abajo a ver si, si logramos tener alguna bonita toma de los coipitos vamos a irlo más calladito así porque, o si no van a arrancar está bastante enterroso por aquí vi un coipo ya, está un poquito más abajo está comiendo en la orilla voy a tratar de acercarme para para enfocarnos ahí está, miren se los voy a mostrar pero voy a acercarme un poco más ahí está voy a tratar de ganarme un poquito más allá para que tengamos una mejor vista del coipo vamos a ver por aquí por aquí voy a por aquí yo lo tengo más cerca ahí está ahí está miren que maravilla nos vamos a acercar más creo que nos vio se va alejando ahí va ahí va un lindo coipo ahí salió se está rascando un tamaño ya adulto vamos a tratar de enfocar un poquito más pero pero se nos menea mucho lo que es la cámara por ahí vamos a dejar este es el segundo coipo que vemos hoy día ahí ahí siguió nadando hacia arriba vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por allá al frente tenemos un coipo. Va nadando hacia arriba. Vamos a tratar de enfocarlo. Por aquí tiene que pasar. Ahí va. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí se hundió. Vamos a continuar por la orilla de la laguna. A ver si tenemos otro que podamos grabar. Hoy andamos grabando un nuevo videito. Ahí en busca de los coipos. A ver si logramos ver más. El coipo está prohibido de cazarlos. Es una especie protegida. Una especie en peligro de extinción. Así que no se caza ni se come. Solamente hay que disfrutar de los animales que tenemos en la naturaleza. Viene un coipo hacia acá. Así que los vamos a esconder por aquí. Allí viene. Vamos a quedarnos bien quietos. Porque viene acercándose hacia acá. Está detrás de estos arbustos que se ven ahí. Vamos a caminar hacia acá. Para ver si lo grabamos de frente. Por el otro lado. Vamos a ganarnos al frente. Ojalá encontremos alguna pasada por aquí. Por aquí vamos a tratar de pasar. Igual hay harta rama. Por aquí la vamos a ir con cuidado porque está justo al frente hacia el otro sector. Vamos a tratar de grabarlo. Por aquí los vamos a ir con cuidado. Por aquí los vamos a ganar. Allí está, miren. Allí está. Se está alimentando. Se está alimentando. Y ya está. Y ya está. Por aquí la vamos a ir. está buscando creo que las raíces del árbol que está al frente al lado de él o ya sea las raíces que quedaron de la del verro claro, y se sacó un pedazo de raíz les quedó pocasas pocasas comidas con la crecida de los ríos arrasó con todo el verro que es el alimento de los coipos 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 lo bueno es que hoy día hemos cumplido que diga nuestro objetivo que era mostrarle el coipo distintas tomas hemos pillado algunos ejemplares cuesta encontrarlos a veces pero lo bueno es que hoy día se dejaron ver ya estamos llegando al final de nuestro video espero que les haya gustado nuestro nuevo contenido que quisimos hacer hoy día y ojalá nos apoyen ahí con su me gusta también suscribiéndose a nuestro canal para llegar a la meta de los mil suscriptores y bueno amigos por mi parte me despido y nos estaremos ya viendo en un próximo contenido que estemos ahí grabando así que nos despedimos hasta la próxima chau